Frente a la denuncia realizada en días anteriores por un joven residente del Corregimiento del Centro por un presunto abuso de autoridad, el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos del Departamento de Policía del Madrena Medio responde a que se trataba de una riña en la vereda Los Laureles en el cual se encontraba implicado este sujeto. El día 21 de mayo hacia las 9 y 20 de la noche en el barrio Los Laureles del Corregimiento del Centro de Barranca Bermeja, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes hacen presencia en el sector luego de recibir varias llamadas por parte de la misma comunidad donde advierten de una riña sostenida entre varias personas con arma blanca. Al llegar las unidades policiales al lugar de los hechos se encuentran varias personas lesionadas producto de esta riña recíproca. Uno de los sujetos emprende la huida con un arma blanca en la mano por lo cual en la reacción policial metros más adelante es interceptado siendo necesario el uso de la fuerza contemplado en el artículo 166 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Autoridades aseguran que esta persona presenta 10 anotaciones judiciales y 7 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Le fueron impuestos un total de dos comparendos, El primero por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, numeral 1, reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas y un segundo comparendo por violación al artículo 35, comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, numeral 1 y respeto a las autoridades de policía. En la verificación de los hechos por autoridades han aclarado el respeto y la defensa de los derechos humanos de la protección de la comunidad en el distrito de Barranca Bermeja.